A Xochitl ni el huracán la detuvo fuertes declaraciones, de madrugada no lo vas a poder creer, se descaró la Xochitl Galvez, pues salió a hacerle una fuerte invitación nada más y nada menos, a Sergio Mayer está dando la vuelta a todo el país esta notición, porque con esto Xochitl termina de hundir al piano, no lo vas a poder creer que a través de esta videoinformación. Hola que tal mi gente muy bonita como están, yo soy Excel de la Vega de Notivega, de igual manera les invito que si les gusta me olviden información del día de hoy vengan a darme manita arriba, se suscriban en mi canal y van a dejarme sus videos y presiones comentarios como todos los días, de igual manera síganme a través de mis poderes y demás redes sociales, mando muchas gracias, muchos abrazos, espero que de donde sean no esté tan feo el huracán, estén resguardados en casa, guarden la calma y Dios nos va a cuidar y proteger. Y bueno mi gente muy bonita, pues hoy sí que está tremendo, pues como vengo diciendo en videos anteriores, las cosas han estado realmente intensas a raíz de que Morena la rompió en elecciones de 2024 y Claudia Sherman es nuestra presidente electa, pues se dieron a dar a conocer Noticias Impacto, el gabinete de Claudia, entre otros personajes no muy agraciados para la gente mexicana, ¿verdad? Y nos caldó, nos cayó, perdón, como balde de agua fría, como balde cuando te estás levantando y así fría, nos enojó esta noticia al saber que Sergio Mayer pues iba a ser un diputado pluri, así se hizo tendencia. Sergio Mayer traicionó a López Obrador, votó como diputado contra todas las reformas de la 4T, insultó a todos los morenistas, apoyó las marchas del corrupto pan y así iba a ser diputado pluri, así criticaron. Todas estas fuertes acusaciones y especulaciones que giraron en torno a este tema. De ahí sale a la luz el nombre de Luis Morales Flores, quien es un señor a quien presuntamente está acusando a Sergio Mayer de haberle robado este lugar pluri que le pertenecía a este señor y por el cual, según salió a la luz de que Sergio Mayer le valió madre, pasó por encima de esta autoridad, o sea, por encima de lo que ya se había dicho y nada más porque por bonito, ahora él es el pluri cuando le pertenece a este señor, este señor dio a conocer de que el día de mañana 6 me parece va a ser una marcha tranquila, donde quiere ir a hablar personalmente con Mario Delgado, pues no aprueba esta fuerte decisión que tomó Mario Delgado en torno a todo esto, ¿verdad? Y bueno, pues esto es realmente fuerte, ¿no? Porque salieron a la luz todas las mentiras de Sergio Mayer. Imagínate que no está respetando el lugar que este pobre señor se ganó honradamente. O sea, que Sergio Mayer después de haber violentado y actuado en contra de Morena muchas veces y se le vio, ahora se le está dando esta oportunidad, o sea, creo que es algo realmente injusto. Y saben que yo estoy del lado de la verdad y no soy ninguna mentirosa, ¿verdad? Y bueno, pues luego salen fuertes especulaciones al respecto de todo esto, pues esto es realmente fuerte esto que está pasando. Y bueno, pues ahora no van a poder creer. Mario Delgado salió a hacer una fuerte confesión, un fuerte comunicado para Mayer. Y no vas a poder creer esto que pasó, porque Xochitl Galvez salió a lanzar un fuerte comunicado, una invitación para Sergio Mayer. No lo vas a poder creer. Vamos a escuchar este video y seguimos con la videoinformación. Si crees que es Sergio Mayer, no sé por qué creo que los 35 millones de mexicanos que votan por la doctora Claudia Sheinbaum y por el partido Morena, no lo quieren que sea un representante del pueblo mexicano en las cámaras. Y pues nadie quiere a Sergio Mayer y esto es realmente fuerte, pues ahora Mario Delgado lanza este comunicado en torno a esta polémica que se ha estado lanzando estos días anteriores. Comunicado, pone Mario Delgado. La lucha por la transformación no permite ni distracciones ni descanso. Hacemos un llamado a toda la militancia a concentrarnos en las tareas fundamentales que nos convocan para profundizar a la 4T, la victoria del pueblo ante las intrigas digitales. Dice por acá, voy a leer un pedazo. A un mes del histórico triunfo electoral en el que la cuarta transformación salzó con un éxito inédito, arrollador e incontestable y en momentos en que se festeja el sexto aniversario de la derrota de las urnas del viejo régimen han surgido campañas de intriga alimentadas por cuentas encubiertas de la red social X que en buena medida coinciden con estructuras digitales contribuidas desde hace años en el campo conservador para desvirtuar, calumniar y desprestigiar a nuestros movimientos. En un inicio, tales campañas buscaron presionar por una composición determinada del equipo de gobierno que está construyendo la presidenta electa Claudia Shema y pronto derivaron en ataques al diputado electo Sergio Mayer y por extensión a figuras centrales de nuestra dirigencia. Lamentablemente, muchas personas de buena voluntad, militantes y simpatizantes de Morena y del gobierno del presidente, Manuel López Obrador, se han hecho eco de la andanada en curso sin reparar en el daño en el que éste puede causar. Exhortamos valorar la victoria que hemos construido entre todos y todas y perseverar la unidad y no arriesgar el objetivo superior de lograr la reforma del Plan C replicando insidias. Y bueno, pues en pocas palabras, Mario Delgado lanzó este fuerte comunicado culpando que todo esto en contra de Sergio Mayer es por culpa de los bots. O sea, que el video que se hizo viral, y esto de verdad, yo siempre estoy del lado de la verdad, siempre se los digo, donde se ve la tómbola de que este señor Luis Morales Flores pues es el plurirreal y no Sergio Mayer. O sea que esto es mentira, esto sale a decir nada más y nada menos que Mario Delgado. Bueno, a favor de Mayer, pero mi gente, nada está escrito. Pues se dice que Mayer no tiene la victoria ganada. Aún no está como tal 100% confirmado su diputación plurí. Y Sergio Mayer ya está queriendo soltar la toalla. Pues días anteriores ha salido lloriqueando. Bueno, está a punto de rendirse en pocas palabras. A lo que sale esta fuerte acusación, un video donde Mayer salió a decir que la gente no necesita apoyos sociales. Y fueron las mismas palabras que Xochitl Galvez. Algo que pedí de mi abuelo es que... En algún momento también salió a decir, y así salen a comparar, la misma forma de pensar sobre los programas sociales que tienen Sergio Mayer y Xochitl Galvez. Dando a entenderle que Sergio Mayer podría ser un posible infiltrado para sabotear el plan C, entre otras cosas, que en un futuro va a plantear Kilao de Shemón. Déjenme en los comentarios qué opinan. Y luego, para terminar de confirmar de que Mayer es un infiltrado del PAN, pues Xochitl lanza comunicado expresando su total apoyo hacia él en pocas palabras. Gracias. Dando a entender de que si ahí en Morena no lo quieren, de ese lado, pues que se puede presentar del lado del prianismo. Así como lo escuchan, esto es fuerte, pues a esta mujer tornado, ni el huracán la detuvo. Fuertes declaraciones de madrugada, esto es realmente fuerte. Que me los comenten, les opinan, olviden darle me gusta a mi video. Con esto termina de hundir Xochitl al prian. Y Mayer es un traicionero y se confirma. Con esto realmente, por eso, la misma forma de pensar de Xochitl. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que quieren sabotear de la misma manera los programas sociales. O sea que Xochitl no ganó, pero está Sergio Mayer en Morena, ¿no? Qué feo, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí, mi gente, déjenme en los comentarios qué opinan. ¿Qué piensan? No voy a darle me gusta a mi video, compartan esta videoinformación para que pueda llegar a más gente. Los quiero mucho, les vemos hasta la próxima. Y bueno, mi gente, bella y bonita, pues bueno, pues tiempos anteriores yo les he dicho que si ustedes tienen algún problema, me lo pueden mandar vía Facebook, vía Instagram y yo les voy a ayudar. Recuerden que yo acabo de pasar una situación en la que mi hermano, desgraciadamente, se dio un golpe en la cabeza. Estuvo internado muchos días y, bueno, lamentablemente perdió la vida. Y pues yo me prometí que a toda la gente que lo necesitara, que necesitara esta ayuda, pues me lo podían mandar a través de mis redes sociales y yo aquí en mi canal. Recuerden que de peso en peso podemos ayudar a salvar muchas vidas. Hace como cinco meses creo les lancé un comunicado pidiéndoles el apoyo sobre un bebé que necesitaba una operación de corazón. No les agradecí, muchísimas gracias a todos los que apoyaron hace cinco meses. Ese bebé se salvó, está felizmente, está súper grande, está súper hermoso, es hijo de una vecina que vive aquí cerca. Lo apoyaron, yo lo sé que fue de corazón. Y bueno, pues ahora me solicitan el apoyo para este joven que lamentablemente sufrió un accidente hace unos días y está entre la vida y la muerte. Está a punto de perder la vida. Lamentablemente, y soy testigo, mi hermano cuando estuve internado, la pura terapia intensiva por día está alrededor de 170 mil pesos por día. Por día. Puedo imaginar lo que está pasando a la familia de este pobre joven. Y dice acá, ayudemos a Jairo Villegas. El día 3 de julio sufrió un accidente de alta gravedad. Se encuentra luchando por su vida, no cuenta con seguro médico y los costos del hospital son muy altos. Ese es mi amigo Jairo, ganando en el ring hace unas semanas. Hoy le toca ganar su lucha más importante, la de salvar su vida. Hoy por Jairo, ayudemos a Jairo a sobrevivir. Y aquí están estos comunicados en todas las redes sociales. Y bueno, pues solicito su apoyo para este joven, él es Jairo, que bueno, pues creo que lo van a estar operando en los próximos días. Son gastos realmente excesivos y muy elevados. La familia no puede costearlo y están solicitando de su apoyo. Mi gente, de peso en peso, de verdad, de un peso en un peso, somos 100 mil suscriptores en este canal. Imagínate todo ese dinero. Yo jamás lucraría con la imagen de una persona que está contra la vida y la muerte. Creo que me conocen perfectamente. Y al igual de la vez que me apoyaron con el bebé, fue todo el dinero llevado directamente hacia ese bebé. Ustedes aportaron demasiado para que se salvara. Y bueno, pues esta es la cuenta de HSBC, la misma cuenta de la vez pasada. Es 4213-1661-3149-69-64. HSBC de débito a nombre de Nora Hilda José Galpa. 4213-1661-3149-69-64. HSBC a nombre de Nora Hilda José Galpa. Vuelvo a repetir por última vez. Y bueno, pues esperemos, mi gente, de verdad, de peso en peso, esto le puede servir a este joven para salvar su vida. Está luchando por su vida en un hospital. Yo ya sé lo que es pasar por este tipo de temas. Me duelen demasiado. Me duelen demasiado. Y bueno, pues esperemos que el muchacho se pueda salvar. Que Dios lo bendiga. Y esperemos que también, pues con su apoyo, sirva de gran ayuda. Recuerden, de peso en peso podemos salvar a este chico con estos gastos médicos. Muchas gracias, mi gente, muy bonita. Y vuelvo a repetir a toda la gente que solicite mi apoyo, mi ayuda. Puede mandarme a través de mi Facebook, de mi Instagram, de cualquiera de mis redes sociales. Que solicitan apoyo. A lo mejor tienen algún familiar accidentado, algún familiar que está en operación. Y yo los voy a apoyar. De corazón lo hago. Los quiero mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.